La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos, pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, puedes llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura. Thomas Mann nació en 1875 y fue hijo de una próspera familia burguesa de Lübeck, Alemania. En su autobiografía escrita en 1936, Mann dice con ironía. La posición de los planetas era favorable, según me aseguraron en repetidas ocasiones, adeptos de la astrología, ofreciéndome en base a mi horóscopo una vida larga y dichosa, así como una dulce muerte. Podríamos cerrar acá, pero vamos a continuar. Mann creció en Múnich, donde empezó a escribir cuentos y ensayos. Participó en varias revistas y probó suerte con antologías de relatos, hasta que se hizo un nombre con su primer novela, Los Wunderburg, historia de una familia burguesa venida a menos. Posteriormente, publicó Muerte en Venecia en 1911, la novela con la que logró una gran difusión gracias a la posterior adaptación que realizó Visconti para la pantalla grande. Las clases medias burguesas y la psicología del artista son temas fundamentales en la obra de Mann y también se ven reflejados en la que sería su obra más conocida y traducida, La Montaña Mágica, de 1924, en la que el escritor alemán es capaz de diseccionar la sociedad europea del momento. En 1929 recibe el Premio Nobel de Literatura. Como muchos escritores alemanes de su tiempo, tuvo que exiliarse por la ascensión de Hitler al poder en 1933. Pero a diferencia de los autores alemanes que se suicidaron, producto de la depresión, tales como Jacobo Weizmann, Ernst Toller, Walter Benjamin, entre otros, el exilio de Mann fue tal como lo predijo su carta astral, con tristeza, pero con comodidad en una casa en California. En esos años, escribe su último gran trabajo, Doctor Faustus, con la colaboración de Igor Stravinsky y Theodor Adorno. Hay vuelca su visión sobre el nazismo y la caída del pueblo alemán. No llegó a acabar su última novela, confesiones del estafador Félix Krull. Mann murió plácidamente en 1955 cerca de Zurich. Hola Matías, Luis, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Martín Sancia Kawamichi. Me dijeron que iban a estar hablando hoy de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Luis sabe que es uno de mis libros predilectos, así que me invitó a decir algunas palabras. Mire, no, no, no es mucho lo que tengo para decir. Como anécdota que me deja mal parado, tengo que reconocer que yo le tenía bronca a Thomas Mann sin haberlo leído, porque se me ocurría a mí que era nazi. Recuerdo eso, que yo no lo leía porque quizás lo confundía con otro autor, no sé de dónde es aquello que era nazi, y durante mucho tiempo me resistía a leerlo. Y lo tuve que leer por obligación, La muerte en Venecia, porque fue cuando cursaba el profesorado de literatura, lengua y latín, en la Cátedra de Literatura de Europa Europea. Me tocó leerlo, y la verdad que fue para mí una revelación por varios motivos. Primero, porque el libro me resultó maravilloso. Me pareció un libro de una genialidad sofocante. No podía realmente creer lo que estaba leyendo. Pero también por las claves de lecturas que nos dio el profesor Daniel Altamiranda, que me hizo ver, encontrar en el libro muchas cosas que yo solo no hubiera podido encontrar. Es un libro que está atravesado por referencias constantes al mundo griego, referencias constantes con unas simbologías sobre la muerte, que también es constante, y también las referencias a Nietzsche y a Wagner, que en algún punto atraviesan el libro. En realidad el personaje en el que se inspiró Thomas Mann no era Wagner, sino que era Mahler. Pero me refiero a las referencias a Wagner porque por lo dionisíaco y lo apolíneo, que son todos esos conceptos que maneja Nietzsche y que los articula mencionando a Wagner. Es un libro que lleva a la ficción muchas ideas de Nietzsche, ideas que están en Eche Homo y en nacimiento del origen de la tragedia. Sabemos que es un libro arrollador, ¿no? Toca muchísimos temas, como la búsqueda demencial de la belleza, la búsqueda autodestructiva de la belleza absoluta, ¿no? De la belleza sublime. Y trata sobre cómo el artista es derrotado en esa búsqueda, ¿no? Esa es una de las claves de lectura, hay muchísimas más. Es un libro que se puede abordar desde muchísimos lados. Incluso se puede disfrutar sin saber de la existencia de Nietzsche ni obviando todas las referencias del mundo griego. Es un libro que se la banca más allá de su proyección simbólica. Me acuerdo que, bueno, estas posibilidades de leer el libro de muchas maneras llevó a un compañero mío del profesorado. Fue una confusión, era un pibe muy religioso. Y a él, a mí me tocó dar proyección simbólica, analizar el libro desde la proyección simbólica. Pero a él le había tocado analizarla desde el argumento. Y cuando él le tocó dar el oral sobre el argumento, el pobre había entendido una locura. Dijo que el libro trataba sobre un escritor que quería ser padre y que viaja a Venecia. En Venecia encuentra a un muchacho que para él es el hijo que él siempre quiso tener y entonces empieza a seguirlo por toda Venecia. Digamos que entendió que La muerte en Venecia era una novela sobre la paternidad, pobre. Pero bueno, esa no es una de las claves de lectura, pero como Thomas Mann en ningún momento deja una clara evidencia de cuál es la relación entre Offenbach y Tasio. Bueno, mi compañero lo interpretó de ese modo, pero es una novela infinita para mí y que releo por lo menos una vez al año. Es lo que tengo para decir. Tengo mucho más para decir, pero así hablando a solas la verdad que se hace difícil. Les mando un abrazo y espero que estén bien. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Partini, quien les habla y en esta oportunidad. Voy a tratar de ser moderado y preciso. Vamos a hablar de un autor de la recalcada concha de la lora. Thomas Mann es su nombre. Lo presento ahora sí a Luis Alexis Leiva. Buenas noches, gente. Y digo buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y en Venecia. También. En Venecia. Saludos, mandamos un saludo a nuestros oyentes de Venecia. Por supuesto, que están ahí escuchándonos siempre, fieles, fieles. Entre canal y canal están escuchándonos. Pasan de canal y nos escuchan a nosotros. Así que, pero, bueno, pero es el fucking Thomas Mann. No podía ser muy moderado. El señor de los libros gordos, pero en este caso no vamos a hablar de un libro gordo. Vamos a hablar del más finito que había publicado en el año 1912. Ya había escrito los Bundabook, que había sido su primer librote de más de 600 páginas, que le dio un renombre. Venía él publicando, ya lo escucharon ahí en su biografía, un poco como habían sido sus comienzos. Pero después de ese librote, dijo, no es necesario para romperlas nada más hacer libros extensos. La puedo romper con 100 páginas. 100 páginas tiene. 112, no, 115 en esta edición. Mi edición, vamos a ver ediciones. Vos tenés una clásica que se consigue bastante bien. Alfred Nobel. Premios eternos, ¿no? Premios Nobel, perdón. Sí, sí, tapadura. Mirá, yo tengo una que la compré en Fausto, mirá. Mirá, tengo pelos adentro del libro, ¿por qué? ¡Afeítalo! Esto a Thomas Mann no le hubiera gustado. Pero son pelos de mi perro, no sé cómo llegaron hasta acá, pero bueno. Suele pasar, suele pasar. Yo tengo uno de librería Fausto, mirá. 14 en la mía. Che, ahora que me estoy fijando, es de librería Fausto. No, la conozco. Ah, mirá. Incluso hay una librería. Ese es viejito igual el que tenés vos. Sí, 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 tengo 98, dice. Librería Fausto, S.A.C. Corrientes, 1, 13, 16. No debe estar más ya. No sé, le pasamos el chivo si es que está. Sí, sí, no debe estar más. Si no, bueno. El mío es bastante nuevo. Creo que es donde están los de losada. Creo que Fausto estaba cerca de donde está losada. Hay sobre corrientes, claro, sí, ya sé dónde, ya sé dónde. Yo tengo uno de Edasa del 2003. Mirá. Que en realidad, bueno, es la colección Nobel, pero de... Tapadura. Es la traducción de Edasa, o sea, que está en gallego. ¡Uf! ¡Qué dolor! No lo ayuda, pero bueno, Tomás Man resiste, aunque lo traduzcan en cualquier cosa, ¿no? Ahora que estamos sobre esto, título original, traducción, Martín Rivas. ¿Es el mismo o no? Veremos. Yo escuché el otro día... El otro día escuché un audiolibro. Iba escuchando a ver cómo lo leían, viste, y qué cosas así. Siempre me gusta, viste, repasar libros también, escuchándolos. Mientras cocino, hago cosas, voy escuchando el audiolibro. Y como estaba este, lo leía una mina. Sí, lo tenía una mina y lo leía una mujer y era prácticamente la misma edición, pero empezó a variar. En un momento yo lo seguía con la lectura, me puse a leerlo junto con el audiolibro y empezó a variar. Y le empezó a sacar palabras. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Oraciones enteras le sacó. Ah, bueno, bien. Hizo la gran aira. No, el traductor de mi edición tuvo la modestia de no poner su nombre. Uy, es re choreada, entonces. No digamos nada. Bueno, no vamos a decir eso de Daza. No, no, jamás. Lo tradujo de Daza. Ahí está, listo, listo. Es la predicción que está. Pero lo que pasa es que también ya debe estar liberado muchos, ¿no? Debe estar muchos liberados. Sí, sí, desde 1912. ¿Están liberados los... Sí, sí, ya tiene más de 50 años. Tiene casi 100. Más de 100 tiene, sí. Más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años tiene la muerte en Venecia. Sí, sí. Bueno, yo lo leí también en esa época, en el 98. En 1912. No, en el 98 cuando tengo esta edición. Siglo XX, decía, mirá, no tenía ni nombre de editorial en la etapa. Sí, yo lo había leído también en mis comienzos porque es uno de los clásicos, pero no me enganchó porque no solo la traducción sino que la narración de Thomas Mann es bien densa. Digo, no es algo que puede... Pienso que debe ser difícil que se enganche un adolescente con eso. De más grande, con otras sensibilidades y otras apreciaciones del arte, la vas a poder disfrutar. Claro, yo lo leí a los 19 años para cuando recién empecé. El primer intento de ingresar en la carrera y me lo dio justamente Armando Capalbo, mi profesor de siempre, y él cuando todavía se animaba a dar literatura alemana. Tranti. Él después dijo que no iba a dar más literatura alemana porque, claro, él no sabía alemán. Entonces no quiero dar una materia... No es un tema menor igual. Me pareció un criterio excelente porque él me dice, yo no voy a dar literatura alemana si no sé alemán. Dice, yo sé inglés, doy literatura inglés y voy a hablar en inglés. Bueno, bueno, bueno. Sí, no, es que no es un tema menor. La verdad que no, la verdad que no. Cuando empezás a... Yo dudo ya a esta altura de mi vida que aprenda alemán en algún momento. Realmente ya lo veo casi como totalmente improbable. Así que me perderé a Thomas Mann en alemán que debe ser impresionante. Debe ser tremendo. Un tipo como este no creo que escriba sino más. Porque además el alemán conserva palabras y tiene palabras que son como... Casi en ese sentido se parecen mucho al español o al castellano porque tienen mucha carga de significado. Sí, sí. Son palabras largas además. Claro, que dichas de una manera o con diferentes raíces y muchas declinaciones a la vez. Entonces es como una mezcla entre lo, digamos, lo anglosajón y lo romano. Claro, tuvieron las dos cosas, las dos culturas. Claro, y en esa mezcla se hace un idioma riquísimo. Debe ser riquísimo. Pero bueno, no creo que... ¿Quién te dice? Sería una muy buena experiencia. Borges aprendió a hablar alemán para leer a Schopenhauer. Dice él. ¿Cómo no le vamos a creer a Borges? No, ¿cómo no le vamos a creer a Borges? Es cierto. Pero bueno. Él dijo que de chico leyó el Quijote en inglés. Sí. Y que al castellano le pareció una muy mala traducción. Un genio, un genio. Esas frases de él. Pero bueno, estamos ante un clásico total de la literatura universal. Porque también ha sido uno de los premios nobeles más destacados. Porque después han habido muchos premios nobeles que no... Que fueron cuestionables quizá. Sí, o que no han marcado tanto la cultura universal de la literatura. Digo, Thomas Mann, Faulkner, vamos por esos lados. Y García Márquez, sin ir muy lejos. Joyce. Ah, no, no lo ganó. Ah, no, él no. Pero todos ellos tienen una carga en la literatura. También porque tienen tiempo. Vamos a ver. El tiempo, volvemos. El tiempo termina como es filtrando muchas cosas. Y bueno, dale. El tiempo le ha dado la razón a esos nobeles. Sí, o sea, en el caso de Thomas Mann, me parece que nadie objetaría eso. No, no es imposible. Es un nobel cantado. Claro. Está bien. Y eso que lo ganó previo a Doctor Faustus, que para mí es la mejor novela de él. Yo en esta cuarentena deleí La Montaña Mágica al comienzo y Doctor Faustus sobre el final. Así que me dio una panzada de Mann, me puse al día absolutamente. Y ahora hacemos un especial de La Muerte de la Nencia. La releo para ahora, así que en esta cuarentena me dediqué al mundo de Thomas Mann. Qué feo, mundo de enfermedades. Bueno, o sea, viste cuando vos hablás de que todos los autores tienen un universo, el de Mann está clarísimo. Sí. En el de Mann tenés un universo que tiene, por un lado, un espacio cerrado. En este caso es un hotel de Venecia con una playa. Sí. Y él sale después, pero bueno, es como que está ahí y no se mueve ahí el personaje. Claro, claro. En La Montaña Mágica tenés un hospital en una montaña con enfermos de tuberculosis. Claro. Y en Doctor Faustus tenés a Andrés Leverkund encerrado en una mansión, también en un pueblo aislado, que tiene un pacto fáustico, que también ese pacto fáustico se encuentra en La Muerte en Venecia. En la búsqueda justamente por el arte absoluto, ¿no? El Leverkund y Achenbach los podemos unir por ese lado. Y tenemos la enfermedad, esa cosa del personaje sano que ingresa a un lugar de enfermos. Que ocurre en La Montaña Mágica y que ocurre también aquí en La Muerte en Venecia. Bien, bien. Esos análisis me gustan. Vamos a ir directamente por ahí. Porque, bueno, el distraído caído del cátre que no haya leído La Muerte en Venecia, le contamos que es de un muchacho, un hombre ya maduro, bastante maduro, un escritor consagrado, que quiere ir a tomarse unas vacaciones porque está cansado de trabajar a ver si se le ocurren las ideas. Y en ese ir a buscar las ideas, en el ocaso, claro, en esa búsqueda lo que le sucede es algo impresionante porque lo que él hace es estar narrado en una tercera persona muy pegada al protagonista que busca y se mete constantemente en la mente del protagonista para hacer las reflexiones por el protagonista. Porque si te fijas, el narrador tenía que ser en tercera persona, no podía ser en primera. Hubiera perdido mucho, sí. Claro, porque en tercera persona tiene la libertad de poder salirse un poco, pero a la vez se mete a fondo sobre el personaje, en la psicología del personaje, porque hace por él los análisis artísticos que él hace. Y todo lo que le sucede a Gustav von Archenbach, lo que hace él es unir su vida y buscar en su vida las formas de reflexionar sobre el arte. Porque en definitiva están esos dos planos. Bueno, va ahí, el momento cúlmine es donde él va con todo el control sobre sí mismo a pasar unas vacaciones, es medio amargo, que es medio cabrón y todo. A ver, otra característica de Thomas Mann es que todos sus personajes son de la alta burguesía. Claro, 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 claro. Y se encuentra, entre eso, ve a un pibe. Un pibito. Un pibito. Un mansebo. Un pibito que en realidad, en alguna de las reseñas, no sé, infundado en qué, pero bueno, dice, como que Tazio da a entender que tiene 12 años. Yo no lo vi nunca, un pibe de 12 años, pero lo veo un joven. No, creo que tiene 14. No, no, pero no es mucho más que eso, ¿eh? Claro, sí, sí. Se atacó a los padres, o sea, es claramente un adolescente, pero no sé si un pre-adolescente. Claro, claro. Bueno, también tengamos en cuenta que... Era otra época. Sí, otra época, las edades eran diferentes en ese sentido, pero sí, 12, 14 años, ¿eh? Es muy... No tiene barba, es inverbe. Rubio. Claro, claro, y él se enamora perdidamente de este muchacho, y mientras tanto alrededor empieza a suceder en Venecia una peste, que en realidad se habla que es el cólera. Bueno, pero fíjate que el cólera lo menciona sobre el final, a dos o tres páginas, porque nadie, o sea, todo el mundo lo sabe, pero en Italia dejan de llegar los diarios todos. Exacto. En Venecia desconocen el tema. Claro, claro. Desconocen y se hacen los desconocidos del tema. Y ahora sí, en este momento es el spoiler alert. Y ahora larguémonos a hablar directamente, y empezamos a tirar claves de lectura, como por ejemplo la que vos dijiste, los temas estos que tienen que ver con la enfermedad, los mundos interiores y los exteriores, ¿no? El personaje puro que entra y se corrompe, que es algo que va a ocurrir después en Doctor Faustus, ese pacto fáustico, ¿no? ¿Querés el arte supremo? Bueno, para eso tenés que corromperte. Claro, claro. Que es algo que, bueno, algo que también tiene Thomas Mann a lo largo de todo lo que lo lees, es que es germanófilo, te tira la cultura alemana en la cara y te da dos cachetazos. Bueno, en el caso de Doctor Faustus está ahí Wagner. Ah, desde Wagner, sí. De tenés a Mahler, que es también un poco en quien se inspira Bonagembach, porque por más que es un escritor, la figura en la que se inspira Thomas Mann es la de Mahler. Ah, bien. Sí, luego en Doctor Faustus se inspira en este autor en Schoenberg, que es el de la música dodecafónica. Ah, sí, sí. Así que es totalmente alemán. Habla de Goethe, cita también al Fausto, justamente, ¿no? Es que Thomas Mann era un fanático, bueno, no un fanático, sino que era, él amaba alemanes. No era nazi, ¿no? No le crean a Sancia que se estaba confundido al principio. No, no era nazi. De hecho, en Doctor Faustus se hace una crítica del nazismo. Sí, sí, bastante fuerte. Sí, fuerte. De hecho, él es un exiliado del nazismo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, junto con Benjamin. Sí, claro. Tuvo mejor suerte que Benjamin. Sí, sí, sí. Qué mala leche, Benjamin. Bueno, no importa. Busquen cómo murió Benjamin. Amigos de Adorno estaban ahí exiliados. No me imagino a Thomas Mann y Adorno que mirando por California es algo muy difícil de imaginar. No andando en skate. Escuchando a pan californiano. Claro, escuchando a los Grateful Dead. Sí. Claro, viene de la muerte de Benjamin. Se inspiró en los Grateful Dead, por eso. Tremendo. Buenísimo. Mirá qué buena banda para poner ahora. Bueno, pero sucede que él, claro, tira muchísima cultura y hace, bueno, le mandamos un abrazo enorme a Martín Sanzi, a Cabo Michi, que ha dado la presentación y sus palabras al comienzo, que le cuesta mucho. Él nos hubiera gustado tenerlo acá charlando con nosotros, pero bueno, cosas de que pasan con la pandemia. Pero entonces, le costaba mucho poder contar qué y solo y sin que haya alguien que le retruque. Sí, no, tenés cinco minutos para hablar de la muerte en Venecia. Bueno, pará, ¿por dónde arranco? Necesito dos horas. Claro, claro. Y bueno, él plantea algo que es una de las claves de lectura, esta idea de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Esos dos puntos que trabaja Nietzsche, que los trabaja sobre Wagner, si no me equivoco, no. Sí, sí, sobre la música de Wagner. Sí, creo que sí. Ahora, miren, después revisaré bien. Pero sí, trabaja sobre eso y que habla de lo que es lo controlado, lo que es lo calculado y la belleza. Pero ¿qué tiene que ver con la belleza, lo controlado, lo armónico, lo bien logrado, digamos, que sería lo apolíneo y lo dionisíaco es el descontrol, el exceso, la carne, lo que se va de los límites. Lo apolíneo es la música del arpa, lo dionisíaco son las plautas. Ah, ¿viste? ¿Ha visto? ¿Ha visto? Y ahí se basa un poco lo que plantea. Y empieza con eso a ver constantemente una doble forma en la muerte en Venecia. Vos fíjate que es él, Gustav von Aschenbach, tratando de... Eso dice el documento. Eso dice el documento. Tratando de él... Ya desde de entrada se plantea que él dejó de ser un joven rebelde para ser un hombre maduro aceptado por el canon. Incluso sus textos se dan en el colegio como si eso fuera un punto en donde él tenía que ya ubicarse. Donde ya él acepta los premios, él acepta que va a ser nombrado noble. Y en todo eso digamos, es como el punk que se vendió en esa idea. Él se siente como el punk que se vendió. el niño que era más rebelde, el joven que era más más experimental y que después de grande logró instaurarse, es reconocido, tiene dinero, tiene fama, tiene todo. Está llegando a un punto muy alto de su carrera y él es disciplinado y logra en su literatura incluso ser correcto y correcto y vamos a decir y de alguna manera conservador. Es más, lo dice así con esas palabras conservador se dice en su literatura es conservadora en ese sentido. Deja de ser, deja el mundo de neosíaco de la literatura y se manda al mundo apolíneo. Ahora, aparte, apartamos de la cantidad de referencias que hay al banquete de Platón a lo largo de todo. Le habla Fedón directamente y toma la voz de Sócrates. Es genial, es genial. Porque hay una belleza griega, esa belleza del joven y el dios griego que él lo pone en este joven llamado Tadzio, que es un ruso polaco. Tadzio, Tadrio, Tadrio, no tiene ese nombre. Es más, hay algo que le preste atención, él supone que se llama así y a él le parece que escucha que se llama así. Claro, sí, sí, él escucha. Pero él nunca se lo presentan. nunca habla. Bueno, perdón que les spoileé tantas cosas. Estábamos en el bloque spoileado. está bien. Nunca habla con Tadzio. Nunca habla. De hecho, lo único que él espera en un momento es poder avisarle a la madre de Tadzio de que hay un peligro de una peste y poder tocarle la cabeza a él. Sí. Eso es lo único que él espera. Y la madre con muy buen tino se lo aleja al pibe. Sí, cada vez que el pibe se acerca para él le dice vení para acá. No te acerques ese señor que te está mirando desde hoy a la mañana. Se le vieron los colmillos al hombre desde temprano. Pero hay algo también muy importante que es esta imagen que decís, bueno, cómo hizo Thomas Mann para lograr llegar a esto, desde que un personaje que lo único que hace es observar. Sí. Y hacer una historia de alguien que observa y que observa con con deseo, con admiración. O sea, que la obra de arte existe a partir de la contemplación de quien la ve. Claro. Y además, vuelvo a lo mismo de la forma, lo hace en tercera persona porque sería exactamente fácil hacerlo en primera persona. Como, no vamos a quitarle mérito, pero Nabokov en Lolita lo hace en primera persona. Y entonces es más fácil vos meterte y simpatizarte con el personaje. Nosotros no sabemos qué pasa en la cabeza de Bon Achenbach mientras está mirando a Tachio. Tampoco quisiera saberlo. El narrador te lo cuenta y ya con eso es suficiente. Claro, sí, sí, vos no sabés qué está pasando en su cabeza, ¿no? La cantidad de porquerías que debe haber en la cabeza del señor Achenbach. Y esa visión, creo que los puntos de vista que él maneja en La muerte de Menezes son increíbles. que por supuesto vas a leerlo, pero hay un momento en que sí estamos en la cabeza de él. ¿Vos decís cuando habla del arte? Sí, sí, cuando empieza, ah, claro, porque encima lo pone en contra comillas y hace todo un señalamiento. hay un momento en la cabeza de él. Sí, sí, que habla sobre la belleza, de cómo se llega a la belleza para la perdición. Y que termina en una explosión. Ah, y es un momento impresionante ese. Donde, bueno, pero él va haciendo constantemente su vida, el arte, la belleza. Es una novela o novelita, digamos, partida siempre en dos. Ves que está constantemente partida en dos. Porque también, Tazio es la juventud. Es lo que él ya no tiene. Y él es la vejez. Ahí nos ponemos Oscar Wildeanos. Mal, mal, mal. Sin juventud no hay belleza y no jodan más. No existe el sesentón copado. No, ya está, sos viejo, estás arruinado, te dice Oscar Wilde. Solamente la belleza existe cuando uno es joven. No hay no hay revancha, no hay no existe nada, nada. Sos joven, estás bueno, sos viejo, sos un chote. Esa era la ley de Oscar Wilde y punto. Y hay muchísimo de Oscar Wilde ahí. Sí, sí. Bueno, no era muy lejano el director de Herrera, 20 años antes. Es más, creo que todavía estaba vivo cuando él... No, no, ya estaba muerto Wilde. ¿En 1912? Sí. en Badmuel en 1900. 1900. Ah, tenés razón, tenés razón, 1900, recién entrado, sí, sí, sí. Bueno, pero digo, están ahí y esa idea de la apreciación del arte y de lo sublime, me parece que ahí también es otra clave que podemos ver. Lo sublime como esa cosa, esa contemplación ante el hecho sublime que no tiene que ver con ser solamente bello, porque lo sublime está más ligado a lo dionisíaco, porque lo sublime hasta te da miedo y el mar es una de las imágenes de lo sublime, porque vos te pones a contemplar el mar y primero, la primera vez que viste el mar, vos te acordás? Totalmente insignificante. La primera vez que viste el mar. Y no porque era muy chico, porque... Bueno, la que puedas recordar... Pero hay momentos que te lo quedás mirando y decís, ¡Fa! ¿Viste? Es esa... Y que vos sentís que las olas se te tiran encima y vos decís, ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Ay, la puta que lo parió! Me ha tocado, sí, haberme creído como nada de chico, a veces creo que me hace mejor y hay momentos que se te frunce de una manera... ¡Claro, claro! Y bueno, es eso, es lo incontrolable, lo inabarcable, todo eso. O cuando vas a las cataratas o cuando... Estás frente a un paisaje. Claro, cuando un paisaje... Que a la vez sabés que encima no solamente es bello y es tremendamente imponente, sino que encima es peligroso. Y ese respeto sublime es el que termina infundiendo Taxio. Termina siendo él eso, él termina siendo el mar, él termina siendo la muerte, él termina siendo todo, toda la juventud. Hay el momento de la muerte de él cuando va cayendo. Aparte, es muy raro porque no son síntomas del cólera que se tienen. No, no, no. ¿Viste? Él parece que se enferma cuando come pescado en un cozo público. Sí, sí, claro. En una época, el momento de cólera era... Claro. Que también está inspirado en la muerte de Tchaikovsky, de quien se cree que contrajo cólera a propósito en una idea de suicidio que es un mito más que otra cosa, digo, pero... Qué cagada, ¿no? Y pasaron... Y bueno, ya que vamos a despoilearla, sepan disculpar, pero bueno. Tuvo, no obstante, la impresión de que el pálido y adorable psicagogo le sonreía a lo lejos, de que le hacía señas, como si, separando su mano de la cadera, le señalase un camino y lo empezara a guiar, etéreo, hacia una inmensidad cargada de promesas, y como tantas otras veces, se dispuso a seguirlo. Pasaron 20 minutos... Pasaron varios minutos antes de que acudieran a su ayuda. Se había derrumbado sobre el vaso de la tumbona. Lo llevaron a su habitación y aquel mismo día, un mundo respetuosamente conmovido recibió la noticia de su muerte. Pará, 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 pará. Qué traducción espantosa. Vamos a hacer este trabajo de... Presten atención, por Dios, porque este es un trabajo de comparación. ¿Desde dónde arrancaste? Pasaron unos minutos antes de que acudieran. Ese fue el final. Deteniéndose en el borde del agua con la cabeza baja, empezó a dibujar en la arena, en la arena húmeda, con la punta del pie, luego entró en el agua... Esto describiendo la Tazio, ¿no? No, pero vos leíste después. De pronto, como si lo impulsara un recuerdo, bruscamente, con una bella oscilación, hizo girar el busto apoyada una mano en la cadera y miró hacia la orilla por encima del hombre. El Contemplador. Quiero buscar de dónde salió Psicobobo. No, no, viste que te dije que la traducción... Por Dios. Lo resiste todo, Tomás Man. Tuvo, no obstante, la impresión... Ah, antes... Ah, está por ahí, por ahí, por ahí. Sin embargo, le pareció que desde lejos, el pálido y amable Mancebo, no el Psicobobo... Psicobobo. ¿Qué le pasó? Psicagobo. ¿Qué es eso? Hay un momento que cerrás los ojos y avanzás, pero lo de Tomás Man de todas maneras sobrevive a todo, viste. Por supuesto, sin embargo, le parecía que desde allá lejos, el pálido y amable Mancebo le sonreía y le hacía señas como si separara, separando la mano de la cadera, apuntase a lo lejos. Te das cuenta que lo señala él, viste, como que lo señala él y a la vez se está avisando como, che, se está muriendo ese hombre. Es como si... Claro, sí, alerta, alerta. Está alertando y lo que narra acá es la visión de él, ¿no? Qué impresionante. Pasaron unos minutos antes de que acudieran en su auxilio y había caído a un lado de su silla. No sé qué era... Al otro lado decía otra cosa. Sí, sí. Al lado de su vaso, ¿no? Cayó del lado del vaso, claro, del costado. No, de... Cayó del lado... Hace... Sí, no, dice... Pasaron unos minutos antes de que acudieran al último par. Era derrumbado sobre el vaso de la tumbona. El vaso de la tumbona, qué hijo de mil puncas. Había caído a un lado de su silla. Sí, que no sé qué quiso hacer. Claro, es una reposera, quiso decir. Sí, no era necesario tampoco, no importa si una reposera, una silla de plástico, qué sé yo. Es lo de menos. Qué impresionante, qué impresionante. Vos sabés que estos ejercicios de traducción son buenísimos, porque vos decís, ¿para dónde va la... No, no, este es tremendo. Lo que han hecho con Thomas Mann y con Salinger, decir que eran buenos ellos, ¿no? Bueno, pero en esa idea, vos fijate como él lo va guiando, ¿no? Y lo señala, y él se dispone a seguirlo, pero se cae. Y en un momento él dice que ve por abajo, solo puede mirar de abajo hacia arriba, porque está en el suelo. Es impresionante. Lo que va haciendo en esa muerte es tremendo. Y en el último momento, cuando él cree que no lo encuentra el Dene y lo ve aparecer por la terraza, por no sé dónde, y se le cruza y se sorprenden, y él dice, no mires hacia nadie, no debes mirar hacia nadie. Y vos dice, ay, Dios, señor, uy, qué sé, señor, esos nenes. ¡Ey! ¡Bufarreta! ¡A vos, sí, che! ¡Gordo, bufarreta! Y se pone muy mal. Sí, sí. Y se pone muy mal. Es una temática que no ha vuelto a tocar luego, man. ¿Cuál? ¿La pedofilia? Sí, la pedofilia o incluso la homosexualidad. ¿La homosexualidad no lo tocó de vuelta? No lo sé. Así de esta, en este nivel, no. pues puede haber momentos que vos piensas, che, tal personaje, pero no, no, no así. No, igual, claro, esto es muy directo. Sí, sí, está bien, igual que tampoco lo haya vuelto y que se hubiera repetido llegado. Sí, no, no valía la pena. No, hay algo, otra cosa que hace, que es, volviendo a esto de los dúos que hace, que hace la novela, es esto de hablar del joven, del viejo joven, del viejo joven a lo Andy Kunesoff, del viejo joven, o Wannreich incluso, del viejo joven. Pero Andy ya está acá en vos. Está bravo, está bravo, está bravo Andy. Y que lo ve a un tipo disfrazado prácticamente de nene entre un montón de pibitos y él dice, no se dan cuenta que no tiene nada que ver con ustedes, ese nene, ese tipo que está disfrazado de nene, que es un viejo que está disfrazado de nene y que es ridículo. Y después él empieza a caer, cuando se enamora de Tatsio, empieza a volverse, es como que quiere volver a ser joven, ¿no? Sí, y perde siempre. Y repierde. Y se va a teñir el pelo y encima le pintan la cara para, le hacen maquillaje para sacarle un poco las arrugas, le acomodan las pestañas, las cejas. Me estoy imaginando una especie de Mickey Rook que salió de ahí. Sí, 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 ¿viste? Yo me lo imagino como una peluca, ¿viste? Como una peluca por encima de la cana. Peor. Un gato bien, bien barato, ¿viste? Aparte, desde el principio del siglo, imaginate que no era... claro, si era un maquillaje, era más que nada una polvorina que te tiraban en la cara y arreglaste. Impresionante. Así que, y él se va a que no le quede la lluvia tratando de que no se le caiga todo el maquillaje que tiene en la cara. Una ridiculez total como él va decayendo, ¿no? Y la enfermedad alrededor, ¿no? Constantemente la enfermedad alrededor. Y las casualidades que lo hacen quedar a él ahí. Por eso hay una afuera y un adentro constante. ¿Viste? El exterior pasa esto, en el interior de él pasa esto otro. Y a veces van en paralelo y son las mismas luchas, me parece. Eso es tremendo, y me sorprendió verlo desde hoy la idea de la peste afuera, la enfermedad, y la gente negándola. Él mismo negándola. Sí, sí, sí. No, están fumigando porque es una cuestión de la policía, no más están... Están fumigando por una cuestión de la policía, ¿no? Porque no pasa nada. Sí, cuando, de hecho, tiene muchas alertas de un inglés, toda gente no de Venecia que le va avisando, che, mirá, andate porque está heavy esto, ¿no? Que fueron los primeros días de la cuarentena, che, no salga más porque en serio, se va todo a la mierda. Claro, claro, claro. Y él le... Y la gente, y las autoridades Venecia como se veían perjudicados en el turismo, ¿no? tratando de negar que sucede eso para no perder. Y vos decís, no, bueno, todo mal. Es más, hay una escena, si te acordás, de un tipo que toca la guitarra en una plaza. Sí, sí. Que canta y que él le dice, ¿por qué están fumigando? Sí, sí, que es una cosa de la policía. Claro, y él se va, el músico este se va y lo detiene en la cana. Lo detiene en la policía y lo interroga. Como diciendo, y esa te lo deja aparte y te deja interpretar ¿qué? Le están diciendo ¿qué le dijiste? ¿Viste como diciendo ¿qué le dijiste? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te preguntaron? ¿No? Y hay como una especie de complot desde las autoridades de Venecia de negar la peste. ¿No? Es brillante. Brillante los puntos de vista que manejan. Me parece que es brillante como lo hacen. Y es escalofriante saber que no hemos aprendido nada. Pero bueno, sí vale realmente la pena leer La Muerte en Venecia por favor. Van a disfrutarlo. Si consiguieron una traducción mejor que la mía la van a disfrutar más. La que tengo ya de Martín Rivas está bastante bien. Sí, sí, sí. Zafa bastante. Así que les recomendamos ampliamente que ingresen al mundo de Thomas Mann La Muerte en Venecia es una manera hermosa de entrar al universo de Thomas Mann. Es una de las mejores maneras. Después bueno, Doctor Faustus para mí es lo que más me gustó. La Montaña Mágica está muy bien pero son 1200 páginas. Así que los dejo. ¿Vale la pena? Sí. Podría tener 500 menos y estaría bien también. Y nos vamos despidiendo pero antes vamos a agradecer a los que hacen que el sonido y la furia siga vigente en pie y más fuerte que nunca que son nuestros suscriptores y nuestros oyentes también. No solamente los suscriptores sino todos los que están ahí del otro lado y nos hacen nos difunden nos comentan nos comparten así que gracias a todos ellos y les voy a pedir que estén atentos a nuestro Instagram que es el sonido y la furia FM porque van a enterarse de descuentos en librerías. Por favor que vienen tan bien ahora. Va a haber un descuento una librería por mes. Ahí está ahí está que vamos a tener descuentos para que vayan a visitar a esas librerías amigas nuestras por supuesto y que nos daremos amigos después de eso. Y que les den una mano también a esos libreros porque también la idea es que vayan a determinada librería donde van a ser muy bien atendidos y van a ligar descuentos y bueno la idea es un poco que quienes nos sigan vayan conociendo diferentes librerías. Y si quieren sumarse también a obviamente a nuestra biblioteca El sonido y la furia para ayudarnos a continuar tienen que ir solamente a nuestra página de Wix que está es luisalexileva arroba wix.com barra biblioteca eslf y f Ya me perdí pero no importa lo pueden ver ahí en nuestro Instagram lo encuentran. Exactamente nuestra biblioteca y ahí pueden ver los libros que tenemos cada vez están llegando más tenemos novedades y esténse atentos obviamente a Instagram que vamos a hacer un par de sorteos hemos hecho un par de cosas salió un sorteo el otro día Hay que sortear un dibujo de Mauro también Vamos a hacer uno de esos uno más uno más uno más que salió ya la otra vez así que esténse atentos que viene con todo les agradecemos suscríbanse los que puedan por 300 pesos se pueden llevar un libro todos los meses es algo que tenemos que decir siempre que en realidad que tenemos que hacer notar en algún punto todas las suscripciones ninguna te garantiza una cosa siempre Bueno en las líneas generales no conozco todas pero un libro por lo menos digo es mucho Es bastante es bastante un libro todos los meses así que desde ahí nosotros les estamos ofreciendo y haciendo con mucho esfuerzo por otro lado así que les agradecemos los que se puedan suscribir para cerrar y despedirnos yo creo que a Thomas Mann le hubiera gustado mucho que cierren un programa de un libro con música clásica que era lo que lo apasionaba y lo que tanto cita a lo largo de sus novelas y de sus trabajos así que vamos a ir escuchando la sinfonía número 5 de su musa Gustav Mahler que le da vida a Gustav von Azenbach y todo así tan alemán nos vamos a ir escuchando el adagio movimiento 4 de la sinfonía 5 de Gustav von no, perdón von Azenbach no, Mahler hasta el episodio que viene gente lean mucho escuchen mucha música y si se animan escríban te parecen muy caros los libros en promedio salen 800 pesos pero si te suscribís a nuestra biblioteca el sonido y la furia puedes llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos además hay remeras literarias y descuentos en librerías visita nuestro facebook y el link en nuestra descripción gracias por acompañarnos en esta aventura literaria el sonido y la furia el mejor podcast de literatura eso fue todo por hoy gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio el sonido y la furia el mejor podcast de literatura